Empresas Polar considera que el nuevo precio de la harina de maíz publicado en Gaceta Oficial es insuficiente y que además incumple con la ley orgánica de precios justos. Fernando Girón nos tiene el reporte. En rueda de prensa ofrecida desde la sede administrativa de Empresas Polar, Manuel Felipe Larrazaba, el director de Alimentos Polar, apuntó que el precio de 19 bolívares fijado por el gobierno no cubre el costo de producción de harina de maíz precocida. Una medida claramente injusta que recrudece o empeora la situación precaria del sector fabricante de harina precocida en el país. El precio de 19 bolívares no cubre los costos de producción luego del incremento del 218% en los precios del maíz blanco, principal materia prima. Esta situación genera a Alimentos Polar una pérdida de 683 millones de bolívares al año. Empresas Polar cubre el 49% del mercado de harina de maíz. Solicitó una reunión con Carlos Osorio, vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria, para hacerle algunas propuestas. Que el gobierno nos venda la totalidad del maíz que requerimos para operar en 3,45 bolívares y no a los 7 bolívares establecidos por ellos mismos. Proponemos hacer adecuaciones periódicas que eviten nuevos rezagos en el precio, tal como lo ha ofrecido el presidente de la República, Nicolás Maduro. La raza bala asegura que la escasez de harina precocida de maíz se resuelve si las plantas competidoras de Empresas Polar y las del gobierno operan al 100%. Empresas Polar ha recibido 59 inspecciones desde el 1 de enero hasta la fecha. En cada una de ellas se ha verificado la legalidad en los procesos de producción. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.